Siempre pasa por la iglesia en Gavanna Un sombrero de ala ancha y perfumado Y a medida que va caminando el sol Va dejando a todo el mundo perfumado José Julián, el guapo del barrio Que no le tiene miedo a nada José Julián, lleva en su chaleco una flor y pal Se siente seguro en su barrio natal José Julián, le dicen papo por cariño nada más José Julián, aunque aparenta ser muy duro no es verdad Yo lo conozco, yo lo vi, lo vi llorando Cuando el pastor lo aconsejaba y nunca llegó José Julián, Cristo te ama Deja el revólver, la navaja y ven a Jesús José Julián, Cristo te ama Deja el revólver, la navaja y ven a Jesús Cuidado Ahí viene Yo estoy aquí en Los Ángeles No puedo terminar la grabación del IEGEL Pues estoy en campaña, termina la suba Y apunta de flauta y de codo Como Dios te diría Ay, así no hablamos José Julián, José Julián Cristo te ama y te quiere salvar José Julián, José Julián Cristo te ama y te quiere salvar José Julián, José Julián Cristo te ama y te quiere salvar José Julián, José Julián Cristo te ama y te quiere salvar José Julián, José Julián Cristo te ama y te quiere salvar José Julián, José Julián Cristo te ama y te quiere salvar José Julián, José Julián, Cristo te ama y te quiere salvar José Julián, José Julián, Cristo te ama y te quiere salvar Tú puedes ser José Julián, Cristo te ama Entrégale tu corazón a Cristo, muchacho Cristo te ama, entrégale tu corazón a Cristo, muchacho mi Señor El tiempo te ha pasado en el descuido Has olvidado todos tus caminos La senda antigua que Dios te enseñó No existe ya en tu mente, desapareció El tiempo te ha pasado en el descuido Dejabas tu oración en el olvido Las cosas lindas que Dios te enseñó Están lejos, muy lejos de tu corazón Es hora que recuerdes, es hora que preguntes Cómo empezar de nuevo a caminar Es hora que recuerdes, es hora que preguntes Cómo empezar de nuevo a caminar En los caminos santos de tu Dios Que habías olvidado En los caminos santos de tu Dios Que habías olvidado El tiempo te ha pasado en el olvido Has olvidado Has olvidado todos tus caminos Has olvidado todos tus caminos La senda antigua que Dios te enseñó No existe ya en tu mente, desapareció El tiempo te ha pasado en el olvido El tiempo te ha pasado en el descuido Dejabas tu oración en el olvido Las cosas lindas que Dios te enseñó Están lejos, muy lejos de tu corazón Es hora que preguntes, es hora que recuerdes Cómo empezar de nuevo a caminar Es hora que preguntes, es hora que recuerdes Cómo empezar de nuevo a caminar Es hora que preguntes, es hora que recuerdes Cómo empezar de nuevo a caminar Es hora que preguntes, es hora que recuerdes Cómo empezar de nuevo a caminar En los caminos santos de tu Dios Que habías olvidado En los caminos santos de tu Dios Que habías olvidado De nuevo a camín Tu lado es tu amor Oh, la, 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 la Aleluya La, la, la Háldame del atento Que siempre busca apartarme de ti Guárdame Señor, guárdame Guárdame de la tentación Que siempre busca apartarme de ti Guárdame Señor, guárdame La razón se desvía y se va Cuando la tentación muy cerca está de ti Con mi fuerza no puedo vencer Necesito la ayuda de Dios para yo vencer Necesito tu amor, perdóname Perdóname, porque he dudado de ti Necesito tu amor, perdóname Perdóname, porque he dudado de ti Aleluya He tratado de vencer yo mismo Con mi fuerza la tentación Y hoy comprendo que sin ti Jesús No puedo vencer He tratado de vencer yo mismo Con mi fuerza la tentación Y hoy comprendo que sin ti Jesús No puedo vencer Ayúdanos Señor Dame de tu amor y perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, porque he dudado de ti Dame de tu amor y perdóname Perdóname, perdóname Porque he dudado de ti Guárdame de la tentación que siempre busca apartarme de ti Guárdame Señor, guárdame Guárdame de la tentación que siempre busca apartarme de ti Guárdame Señor, guárdame Aleluya ¡Aleluya! ¡Nos fuimos! Guárdame Señor, guárdame Música Miro al tiempo pasar como el agua de un río Y los años se van como niebla y rocío Y de la vida quedará solo un recuerdo nada más Música Miro al hombre que va confiando en su hermosura En su fuerza y vigor, en su sabiduría Y de su paso quedará solo un recuerdo nada más Música Miro al tiempo pasar como el agua de un río Y los años se van como niebla y rocío Y de la vida quedará solo un recuerdo nada más Miro al hombre que va confiando en su hermosura En su fuerza y vigor, en su sabiduría Música Y de su paso quedará solo el recuerdo nada más Música 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 Se va, se va, se va, se va, la vida se va Como la espuma se va, como la espuma se va Como la niebla se va, como la nieve que recibe el sol Como la espuma se va, como la niebla se va, como la nieve que recibe el sol Como la espuma se va, como la espuma se va, como la espuma se va, como la niebla se va, como la nieve que recibe el sol Música 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 Ayúdanos señor Música Música Sígueme le digo a Mateo A Mateo el publicano Cuando pasó por su lado Ni siquiera le predicó Solo le dijo sígueme Si Mateo lo entendió No sé por qué no lo entiendes tú No sé por qué no lo entiendes tú Si Mateo lo entendió No sé por qué no lo entiendes tú Sígueme le dijo a Mateo A Mateo el publicano Cuando pasó por su lado Ni siquiera le predicó Solo le dijo sígueme Si Mateo lo entendió No sé por qué no lo entiendes tú No sé por qué no lo entiendes tú Si Mateo lo entendió No sé por qué no lo entiendes tú Déjalo, déjalo Aleluya Síguelo Pero no te lo lleves Sígueme Sígueme Le dijo sígueme Sígueme Le dijo sígueme 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 Le dijo sígueme Sígueme Le dijo sígueme Dejándolo todo Mateo Dejándolo todo Mateo Se levantó y le siguió Se levantó y le siguió Se levantó y le siguió a Cristo A todos mismos ahora muchachos Ven Síguelo Sígueme Le dijo sígueme Sígueme Le dijo sígueme Sígueme Le dijo sígueme Sígueme Le dijo sígueme Toma tu chumis mulato y sígueme Y no mires hacia atrás No, no Sígueme Le dijo 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 sígueme Dejue Ajá Aleluya Aleluya Diceño Sígueme 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 O no baje Sigue Le dijo sígueme 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 Le dijo sígueme Sígueme Le dijo sígueme Sígueme Le dijo sígueme Toma tu chumis mulato y sígueme Toma tu chumis mulato y sígueme Toma tu chumis Y no mires hacia atrás Sígueme Le dijo sígueme Sígueme Le dijo sígueme Le dijo sígueme 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 Te digo sígueme, sígueme, te digo sígueme Estoy desconsolado y abatido me siento el corazón Hoy muy temprano vino la tristeza para abatir el alma para dejarme el luto y el dolor Hoy muy temprano vino la tristeza para abatir el alma para dejarme el luto y el dolor Para decirme que voy a perder en esta oportunidad Para decirme que voy a perder en esta oportunidad Ayúdanos Señor Pero clamé a mi Dios amado en la angustia donde estaba Y escucho mi oración Pero clamé a mi Dios amado en la angustia donde estaba Y escucho mi oración Y hoy quiero decirte mi Señor Cuán agradecido estoy Y hoy quiero decirte mi Señor Cuán agradecido estoy Estoy desconsolado y abatido me siento el corazón Hoy muy temprano Hoy muy temprano vino la tristeza para abatir el alma Para dejarme el corazón Para dejarme el luto y el dolor Para decirme que voy a perder en esta oportunidad Y hoy muy temprano Pero clamé a mi Dios amado en la angustia donde estaba Y escucho mi oración Y hoy quiero decirte mi Señor Cuán agradecido estoy Y hoy quiero decirte mi Señor Cuán agradecido estoy Música Espérame, que pronto he de venir a ti Me tarde o no, mi amor por ti no faltará Espérame, que pronto he de venir a ti No pierdas la fe, tampoco el amor Iglesia mía, espérame, mantente siempre firme en mí Me tarde o no, yo siempre cuidaré de ti Espérame, con aceite en tu lámpara No pierdas la fe, tampoco el amor Iglesia mía Espérame, que pronto he de venir a ti Me tarde o no, mi amor por ti no faltará Espérame, que pronto he de venir por ti No pierdas la fe, tampoco el amor Iglesia mía, espérame, mantente siempre firme en mí Me tarde o no, me tarde o no, yo siempre cuidaré de ti Espérame, con aceite en tu lámpara Espérame, con aceite en tu lámpara Aleluya 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 Iglesia mía, iglesia mía Iglesia mía Iglesia mía, iglesia mía, y Me tarde o no, yo siempre cuidaré de ti Amén Después de tanto tiempo libre estoy Se fue lo que turbaba el corazón Después de tanto tiempo libre estoy Se fue lo que turbaba el corazón La levadura mala ya se fue Me siento como nuevo libre estoy La levadura mala ya se fue Me siento como nuevo libre estoy I want to tell you I want to tell you my friend Mi Dios saco de mi corazón La levadura mala I want to tell you I want to tell you my friend Mi Dios saco de mi corazón La levadura mala Aleluya Mi Dios saco de mi corazón La levadura mala Quiero decirte Quiero decirte Mi Dios saco de mi corazón La levadura mala Después de tanto tiempo libre estoy Se fue lo que turbaba el corazón Después de tanto tiempo libre estoy Después de tanto tiempo libre estoy Se fue lo que turbaba el corazón La levadura mala ya se fue Me siento como nuevo libre estoy La levadura mala ya se fue La levadura mala ya se fue Me siento como nuevo libre estoy Mi Dios saco de mi corazón I want to tell you I want to tell you my friend Mi Dios saco de mi corazón La levadura mala Quiero decirte Quiero decirte Mi Dios saco de mi corazón Mi Dios saco de mi corazón La levadura mala La levadura mala